Sí, mire, pues lo que pasa es que el sábado, en la madrugada, me parece, en la colonia proviposa de Aquiles Apotiltic, se suscitó pues de que hubo un envenenamiento masivo. Entonces hubo varios perritos y gatitos de vecinos, personas pues que tienen a sus animalitos que los tenían en sus casas, en cocheras, en azoteas y algunos pues que andaban ahí en la calle, pues les echaron veneno y pues amanecieron muertos. ¿Cuántos animalitos fueron? Pues aproximadamente hasta el día de ayer supe que habían sido más o menos como unos 15. Este, hubo, sí, en la colonia y estuvo, había un perrito ahí en el centro pues que era de los que andaban ahí que el... De la comunidad. Sí, así es que andaba para todos lados y todo el mundo le daba de comer y todo, y ese también lo envenenaron a él. Ese fue en el centro, me parece. Ajá. Sí, 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 me parece que sí se hizo la denuncia. Ajá. Ajá, sí, sí se hizo la denuncia, este... De hecho, este, hubo una junta, el día de ayer nada más que yo por unas situaciones pues no, no pude existir, estuve viendo un en vivo, pero sí estaba la, está la síndico ahí, presente con las personas, y este, sí tenían pues la denuncia ya... Ay, pues, la verdad, este, ahora últimamente aquí en Zapotiltí ha habido mucho robo. Ajá. Mucho robo en los domicilios y en las escuelas y todo eso. Yo me imagino pues, no sé, ¿verdad? Este, pienso que como a lo mejor como los perritos son, pues, que alertan pues. Ajá. Este, posiblemente sea eso. Ajá. Sí hay cámaras, me parece que sí había cámaras. Este, ayer en el en vivo que estaban haciendo escuché comentarios que decía que había, no sé, creo una persona que tenía cámaras, pero creo que no las quería facilitar. Oh, qué caray. Ajá. Este, más, no sé. Porque en otras creo que no. Es el día domingo a las 10 de la mañana y va a ser ahí en la, en las llaves cuartas aquí en Zapotiltí. Ahí va a ser el punto de reunión. Este, y sería que llevaran camisa blanca o playera y pues llevar, ¿cómo se llaman? Así como lonas o carteles. Ajá. De hecho, comentaban que podían llevar a sus animalitos, pues, este, en representación, nada más que no sean, pues, así como agresivos con otros animalitos, pues, para que no vaya a haber este conflicto. Ajá. A todos, a todos, a todos los que quieran venir, si son de fuera, de aquí, de Zapotiltí, de todos lados, de donde sea, entre más personas, pues, yo creo que mejor. Disinflando. 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 Disinflando.